Aplausos Dirigentes y nuevos integrantes del Partido Revolucionario Moderno lanzaron fuertes críticas al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana durante la juramentación de la directiva y toda la militancia del movimiento Amigos de Luis Abinader en el exterior. Los presentes en la juramentación acusaron a los gobiernos del PLD, presididos por Leónel Fernández y Danilo Medina, de ser los más corruptos en la historia y que con estos aumentó el vandalismo, el sicariato, los atracos y la inseguridad en general. Porque hoy los desgobiernos del PLD han llevado un alto porcentaje de la juventud dominicana a ser delincuentes inducidos. El sicariato afecta la inseguridad social, afecta lo que es el sistema agropecuario que está en el suelo, afecta la salud, donde la salud inaugura un hospital y usted va mañana y no hay una jeringuilla. En el acto de juramentación estuvieron presentes Margarito de León, coordinador de Ultramar, del proyecto Luis Abinader, dirigentes del movimiento OLA y otros altos líderes de esa organización política. Entre los juramentados figuran Roberto Florimón, Alejandro Rodríguez, Primitivo Fernández, Lucy García, entre otros, quienes coincidieron en que el único candidato presidencial que garantiza ese cambio es Luis Abinader, por lo que darán el todo por el todo para llevarlo al poder en el 2016. La juramentación estuvo presidida por el empresario Juan Mejía, director ejecutivo del movimiento OLA en Ultramar, quien exhortó a los nuevos miembros de esa organización política a trabajar unidos para juntos sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana. En Nueva York, Aracelis Carvajal les informó.